Con los amigos de la COPE ¿Qué tal está Florentino? Ha dejado alguna anécdota interesante, Josep Y algún titular que no está nada mal Vamos a escuchar lo que opina del tema Cristiano De la renovación y demás ¿Ampliará el contrato de Cristiano Ronaldo? Para ampliar un contrato tienen que estar de acuerdo las dos partes Yo voy a poner todo en mi parte para que así sea Cristiano Ronaldo tiene dos años de contrato Es para mí el mejor jugador que hay en el mundo Y como digo muchas veces Nos gustaría volver a dar un impulso deportivo en el equipo Liderándolo él como jugador emblemático Y nada más A lo mejor solo lo vendería por mil kilos Yo no lo vendería ni por mil kilos Cristiano encabeza el proyecto de futuro Ese titular me gusta Un mensaje de optimismo con respecto a Cristiano Porque había preocupación y intento tranquilizar Bueno Más Ancelotti Ya se habían visto Ya se habían encontrado hace años Ancelotti y Florentino Pérez La situación tiene su gracia ¿Es cierto o no Florentino Pérez, señor presidente del Real Madrid Que Ancelotti ya le ha besado? ¿Ya le ha? Besado Pues no Nuevamente no No es verdad que le besó Ha dicho nuevamente no Nuevamente Hace muchos años cuando era entrenador del Milan Yo fui allí a ver un partido Y Galeani pues me bajó al vestuario Y bueno pues me sorprendió ver Digamos un vestuario muy unido Que me dio un beso Ancelotti Y a partir de ahí me dieron un beso todos los jugadores ¿Y usted se dio cuenta ese día de que no era flor de un día? ¿De que eso iba a tener continuidad o no? No sé, no lo he vuelto a ver No se llama ni se escribe Ni he vuelto Tío, pero italiano que da besos Para que claro, luego tuvieron que dar besos a los 24 Estarían sudados ya Sudados, claro La verdad que porque una gente que te va a estar haciendo la rueda Tienes un rollo Oye, gran pregunta que hacemos aquí sin respuesta todavía La pregunta que estamos haciendo aquí es muy fuerte Silencio a todos Macho, ¿qué más? ¿Qué tienes? Sí, ¿qué nota le pone Florentino Pérez a José Mourinho? ¿Pero esto? Póngale 0 a 10 nota a los 3 años de Mourinho en el Madrid Notable alto Bueno, 8 y medio Sí ¿Mourinho se ha ido de la peor manera posible del Madrid? No, no, no Yo creo que a Mourinho se le recordará Por lo que ha hecho en estos 3 años Ha ido un poco enfadado porque este año Los resultados No han estado a la altura de lo esperado Objetivamente es así El plan no era que Mourinho se fuera sin título este año Y ha estado cerca, cerquísima de dos Estoy incómodo con la pregunta ¿Qué benevolente ha sido Florentino con Mourinho? 8 y medio, notable alto Imagínate si llega a ganar algo ya ¿Qué nota le pondría? Un 8 y medio, un sobresaliente, ¿no? Es sobresaliente No, bueno Según qué colegio ¿Quién ha apuntado, Lucas? En algún colegio En los colegios privados es sobresaliente Los públicos Todo lo que no llegará a 9 No es sobresaliente Yo creo que nadie de los que estamos aquí, creo No sé Le daría un 8 y medio a Mourinho Yo sí Tú entre el 0 y el 1, Julio Tú estarías enterado Yo le daría un 8 y medio por los 3 años En los que ha estado Mourinho en Madrid Sobre todo porque efectivamente Esa competitividad que nos existía el ridículo en Europa De los últimos 8 años Merecían algo más, un impulso No sé si por los 3 años Ganando el mejor Barça de la historia De una liga Sí Yo le daría También está la suerte de los penaltis Está varias cosas Yo no sé si el 8 y medio Pero el 7 y medio, 8 Yo se lo daría Por 3 años El notable seguro Un notable, sí Un ritículo en Europa En el que ha participado Florentino Pérez, presidente de Madrid Que últimamente está diciendo Que en los últimos 6 años del Real Madrid Ha sido un desastre Cayendo en octavos Bueno, habrá que recordar Que de los 6, 3 Él era el presidente Es que parece Que no hay mala memoria Parece que Lo dijo el día Lo dijo el día de No, no tengo mala memoria Sí, lo dijo el día del anuncio De lo de Mourinho Dijo De mi primera etapa E incluso de estos últimos años No hemos estado Donde teníamos que estar Los últimos 3, sí Él se ha incluido Últimamente está diciendo No, es que en los últimos 6 años El Madrid no ha sido Tal vez le cuesta menos Que a ti Como si fuera de otro No, pero Julio Para defenderlo Está defendiendo a Mourinho No sí mismo Ah, bueno Pero es que habrá que decir Oye, es que Mourinho No ha hecho nada Dice, hombre Mourinho lo que ha hecho Es que el Madrid Conmigo incluso No estaba en Europa Para los últimos años No lo dice así No lo dice así Sí, pero Julio Con esa afirmación Ojo Vamos a seguir Ojo al tema Tiago Tiene su miga Pero vamos Si hay un jugador Que no lo quiere el Barcelona Pues me parece bien Si le quiere el Madrid Como si fuera al revés Pues me parecería bien No Yo creo que esas cosas Son más para O sea, si le interesa Pues vale Bueno, hombre, sí Y si el Barcelona No le interesa Y nos interesa el Real Madrid Pues seguro que lo haríamos Vamos Pero vamos No es este el caso Digo Pero el matiz es importante Es que no le interesa el Barcelona Y lo decía lo que es Que este jugador Si le interesa el Barcelona Hay un error No nos equivoquemos No es que a Tiago No le interese al Barcelona No es un descarte Con lo cual El pacto de caballeros continúa Claro Yo lo rompería Fíjate Con Tello Insisto Tello Tello es un jugador Que cada vez que sale La liga Ese sí interesa al Barcelona Pero es que solo vale 10 kilos Para traspasar Iker Casillas Vamos a ver ¿Qué opina el presidente del Real Madrid Sobre la situación de Iker ¿Cómo ha sido? Mire, Casillas yo creo Que está mucho mejor De lo que sus amigos Intentan transmitir Eh... Sus amigos periodistas Digo Porque Casillas es Él sabe perfectamente Lo que ha pasado Y lo que ha hecho Es lo que hace Un capitán responsable Es decir Se ha puesto a trabajar Como el primero Está en una forma espectacular Y eso es lo que tiene que hacer Por las razones que sea Pierdes la titularidad Él fundamentalmente La perdió Porque tuvo una lesión Le tuvieron que operar Pues también Luego tardas En recuperarte Y como un niño Que empieza nuevo Pues vamos Ha trabajado Como dice todo el mundo Como si fuera Un cadete Que tiene Que es la ilusión De jugar algún día en Madrid Vamos Yo creo que un comportamiento ejemplar Y luego hay alguien Que la ha querido utilizar En el enfrentamiento Con el Con el entrenador Y bueno Pues estas cosas Son imposibles de parar Esto en el Madrid Es terrible Casillas lo ha parado Si va a contestar Casillas Ya tenemos aquí el lío Casillas ha sido El que ha tenido El mejor comportamiento Como digo Capotazo Espectacular El florentino El capitán ¿Pero que nadie ha querido utilizar A Iker Casillas? No, de la prensa Sí, sin duda Sin duda La gente que utilizaba A Casillas Para decir que Mourinho Absolutamente Para matar a Mourinho Utilizar a Casillas La prensa Muchísima prensa Pero que el que se ha enfrentado A Casillas Es Mourinho No es la prensa Los que se han enfrentado Mourinho a Casillas Y Casillas a Mourinho Correcto Se han enfrentado No ha enfrentado a estos dos No, no, no No ha dicho eso No, no, no No ha dicho eso Julio ¿Sabes quién gana la guerra? Para machacar a Mourinho ¿Sabes quién gana? Julio El tercero Julio Para que no se pegue Para que no se pegue No te voy a decir otra cosa No te voy a decir otra cosa No te voy a decir otra cosa No, no ha dicho eso Pero te digo otra cosa Para darle a Mourinho Julio ¿Qué dice Iker de Mou? Pregúntaselo a él No, no, tú Es que tú eres el que dice Que hay que contar todo Correcto Públicamente yo cada vez que he oído A Mourinho Públicamente y privadamente Yo no le he oído hablar mal De todo Las dos cosas ¿Lo qué? Privadamente En lo profesional En lo profesional Un 10 Le pone una nota altísima a Mourinho Y luego ya otra historia Es lo personal Yo no le he oído hablar mal Está bien que pulido lo diga Está bien que pulido lo diga No lo sé ¿Qué es así? Azufas a la masa Como diría Mota Azufas Pero no sueltas ¿Pero qué tengo que decir yo? Pulido Nos conocimos hace años Luque y Carmen Andan con la clave Vamos a ver Casillas públicamente Pero que no Que no es clave Que vamos a ver Es que Pulido 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 Se le ha matado Se le ha matado Carmen, Antonio Casillas Me di una cosa Has mencionado a José Mota Y es de la competencia Oh ¿Qué pasa? Un error No puedes decirlo Me han dicho que me llaman Que no lo digas Muy bien Muy bien